Música Ya tal compitas, pues aquí estamos Con un cafecito Para irnos ya Vamos a echar una lavada porque a las 9 sale Y ya es bien tarde chicos, ahorita les seguimos Saludos cordiales y buen domingo para todos Es un poco tarde los compitas, pero aquí vamos a echarle Todos los kilos, hombre, con una buena actitud Un saludo ya para todos los turismeros que andan en frío Y pues bueno, saludos cordiales compas Muy buena la peda compas, miren Si nos dejan el autobús, miren Al arroncito A ver, le doy esto rápido Y vean Estos compras Hay que tomarse su tiempo, siempre compitas Ahí está Vamos a echarle ¿Qué onda? ¿Me muevo o no? Sí, hombre Ahí le vamos a mandar un saludo directamente Allá Todos los compas de allá de la Unión Americana Aquí de parte del Maestro Madera Antes que nada de Bus Army De la compañía Bus Army Y Maestro Madera Acá en Michoacán, Morelia Que ya nos vamos a un viajecito aquí con el alconcito este Y vamos a ver Vamos a ver a dónde vamos a llevar A alguna gente, parece que al mar Así que pues aquí estamos Estamos pendientes compas Ahí de toda la red nacional Y hasta la vista Como dice por ahí Arnold Schoar Hasta la vista Sí Ah y además aquí les comunicamos Que podemos carrocear su autobús clásico Aquí con Bus Army Y Maestro Madera Y compañía Podemos carrocear en cualquier parte de la República Podemos ir a carrocear tu carro amigo Así que no lo dejes caer Y vamos hasta donde estés Cambio y fuera Ahí está compitas El dato El desconcito Hoy nomás Para despedirse del video ¡Gracias por ver el video!